Hola al barrio, a la Villa de Vinte Cruz, les mando un saludo y un agradecimiento por lo que están haciendo. Que ojalá resulte todo bien. A mi familia que se ha portado de Lulo, a la Cecilia, a la gente del barrio, a todos los cabros que están apoyando esta causa, les agradezco mucho. Y a mis compañeros de trabajo, que se han puesto con la luchada, se han puesto con las compras de buenas cosas para la rifa. A todos los que han colaborado, les doy muchas gracias. Y ojalá que los que saben rezar o orar, hagan un rezo por este pájaro que ya está un poco enfermo. Bueno, en esta fiesta de bingo, pasenlo bien, disfruten de la vida. Gozen la juventud, gozen todo lo que puedan gozar. Tómense un buen terremoto, un buen copete. Y yo voy a estar aquí apoyándolo a todos ustedes. Salud. Aunque no tengo terremoto, pero salud.